Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadow Bears. Hoy os voy a traer un mazo de la clase dimensional, ¿vale? Es un mazo de marionetas, no es un mazo de artefactos que puede ser el que más hayáis visto. ¿Mazo de marionetas? ¿Realmente es bueno el mazo de marionetas? Pues no, no es un mazo bueno, o por lo menos no es un mazo fácil de montar, a mí me ha costado bastante. Comencé montando un mazo de control, intentando rematar la partida con Noah y muchas herramientas para eliminar la mesa. Conclusión, no llegaba al turno 7-8 y ya estaba muerto. Entonces pensé, ¿qué tal si hago un mazo de corte agresivo presionando mucho al rival? Y seguimos teniendo a Noah como carta, pero esta vez de finisher, ¿vale? Pues me hice un mazo, metí los goblins para tener el turno 1, metí los costes 2 que vi muy buenos, por ejemplo, la muñeca de flores, que cuando muere te genera una marioneta, pero si tienes pocas cartas te genera otra muñeca de flores y eso da mucho valor. El marionetista, ¿por qué esta carta? ¿por qué esta carta? Hay que verla como evolucionala, destruye una criatura, ¿vale? Porque creamos una marioneta y le damos golpe de tal. Entonces, básicamente, por 2, evolucionalo, destruye una criatura. Y le vi que era muy buena. Jamelín. Jamelín es una carta que me encanta, súper versátil. Te puede servir para duplicar una carta de robar, para duplicar directamente una marioneta, para duplicar una muñeca de las flores. Jamelín, buenísima. Metid los tritones para tener más coste 1, para que el mazo pudiese ser, eso, agresivo. Muchas veces los vais a jugar el coste 1 simplemente porque uno no uno, por uno. A veces, pues, utilizaremos el preludio, otras no, no os rayéis con eso. Vosotros, si en turno 1 tenéis el tritón, casi siempre jugadlo. Luego llevamos la pequeña maga goblin para robar, la barda de corazón puro para robar, queramos robar mucho, para agredir mucho al oponente. Caballero Otómata, General Marioneta, misma mecánica. La Efemera Ángel Ocioso. Esta carta es una maravilla. Combina genial con Noa. Porque Noa hace que nuestras marionetas tengan poder de asalto. Es decir, pueden atacar al personaje enemigo y encima ganar más o menos ataques. Pues con Efemera, nuestras marionetas harían 3 daños cada una. Genial. También para jugar el turno 5 con la mesa llena y hacer muchísimo daño al oponente. También genial. Otras cartas que quizás no la tengáis y no creo que sea muy importante. Pues Morton. Yo lo he metido porque hace mucho daño al tiempo del rival. Tú lo juegas, le robas un coste 2 y como era un 3-3, puede que hasta le matas otro. La puedes limpiar y encima la ha robado. Me parece buenísimo. La sustitución porque me parece una carta buenísima. Simplemente exilia a un rival y genera una marioneta. Como podéis ver, tenemos varias cartas para generar una marioneta. Tenemos la marioneta 0, el marionetista, la sustitución. Pero nuestro mazo se basa en agredir, agredir. Y las marionetas son un edidor. ¿Vale? Vais a ver cómo funciona. Vamos a ir a ranker. Estoy a puntito de subir. Puede que haya suerte y subamos en este vídeo. No lo sé. Vamos a verlo. Estamos en rotación. Marioneta agro. Me da más ok. Pues un runico. Posiblemente el mazo de runa. Vamos a ver. Que la ponemos. Un runico. Rival. Mazo de runa, no lo sé. Me voy a quedar con la sustitución. Es muy buena. Y me voy a quedar con el marionetista simplemente como un 2-2. ¿Vale? Aquí no voy a pasar en el preludio. Simplemente un 2-2. Quiero curvar. Él no ha jugado nada. Yo no tengo nada. Lo pasamos aquí, ¿no? Siete turnos. Pues tenemos la muñeca de las flores. El marionetista quizás ejerza algo más de presión. Pero yo creo que vamos a jugar la muñeca de las flores. Parece un mazo lento. Entonces puede que la evolución del marionetista pueda matar un combatiente muy gordo. Vamos a no gastarla. No juega nada. Ahora sí lo juego. Para no jugar nada, juega así. La presionamos un poquito. A ver si me saca algo le puedo lanzar una sustitución. Nada. Pues se van a morir un poquito las cartas en la mano. Misiel mágico. Vamos a jugar esto por curva. Y yo creo que vamos a directamente evolucionar esto. Porque hace más daño. Y presionarle. Siguiente turno le podemos hacer mucho daño con efemera. Podemos hacerle cinco, siete, diez de daño. Vamos aizar. Y aquí está. Y ahí está. Tenemos recruitment a las unidades más grandes. Y ahí está. Me método con muchas espaldas. Aquí está. Pero, lo que es lo que dice siempre hay... No puede ser interesante. Le podemos robar algo. Le podemos robar esto, por lo menos. Le robamos esto, le matamos tres. Luego podemos jugar una sustitución. Incluso aquí. Ahora vamos a hacerlo. Una buena evolución. Aquí tenemos un bichito. Jugamos el jamelín. Le damos una marioneta. Vamos acá con la marioneta. Queremos incluso limpiar. Interesante limpiar. Sí, la voy a limpiar. Tengo una mesa muy buena. Ahora él tiene su huevo mágico. Lo evoluciona. Pega ahí. Vale. ¿Cómo se puede hacer conmigo? Vale, pues... Esta partida tiene pinta de que nos vamos a llegar hasta el turno 7. Así que directamente vamos a jugar la efímera. Vamos a evolucionar. ¿Esto qué hace? Si lo evoluciono. Máscara de la mágica. No me vale para nada. Voy a pegarle con todo. Acuérdate. Acuérdate de la harmony. El lugar donde ir... Hey, escucha esto. ¿Esto puede encontrar? ¡Esto puede encontrar! ¡Esto puede encontrar! ¡Esto puede encontrar! ¡Esto puede encontrar! ¡Me da miedo! miedo. Que se me mate este turno no sea suficiente. No, yo creo que sí, que está forzado a limpiarme. Ah, el marcha sigue. Ah, pues si el señor de tu no me pasa 17 y muero. ¿Que no? Vamos a jugar esto, vamos a jugar esto. Y raza. Tiene 12 daños, si me puede matar pues me muero. Se cura. Vale, por ahora es suficiente. Ese tampoco es suficiente. Eso lo... Creo que he ganado. No lo voy a decir muy alto. Pero creo que he ganado. Sigue robando. No es que lo hable muy alto. Ah, pues he ganado. Sustituimos. Esto ya es recochineo. Triple efemeral. Se ayudan, eh. Entre ellas, todas. Primera partida. Una victoria. No hemos tenido la mejor salida. Pero hemos podido acabar la partida. ¿Veis? He tenido que acabar antes del turno nueve porque si llego a alargar la partida hasta el turno nueve y posiblemente me muero. Fíjate. Una victoria. Un gran parte de las hermosas del sitio dentro del sitio. No, me han visto. No. No, no. No, no. Bueno, pues tenemos el único. No lo sé. A mí cuando me cambia los retratos, no me acuerdo contra qué juego. Si os pasa eso y no veis quién es vuestro rival por el retrato, es otro único, ¿vale? Bien, me cambian la foto y como no mire muy rápido que te toca es que no te acuerdas. ¿Hay tantos retratos? Vale, pues otro único. Vale, pues va a jugar defensivo. Yo juego el marinerista. Curioso, ese vale dos. Se lo podemos llegar a quitar. Puede estar bastante bien. Y darle con Morton, eso, puede ser una pasada. Ahora podemos jugar el caballero y presionamos. Nosotros presionados siempre somos las señoras de las marionetas. El mazo se juega así. Tú presionas, presionas y las marionetas es lo que utilizas para matarle a sus combatientes. Y con tu criatura vas pegando. A Morton me lo voy a guardar porque quiero usarlo para robarle el guardián. Como no tengo coste 2, voy a jugar la pequeña maga. Puede que me dé un coste 1. Vale, esto va a coste 5. Lo podría matar con una marioneta. Pero quizás es mejor con esto. Directamente evolucionará esto. Tradeo. Esto se quedaría con un 4-1. Esto se quedaría incómodo. Sí, yo creo que es mejor. Vamos a evolucionarlo. Que te voy a gastar un hechizo aquí. Y pegamos. ¡Juégame! No quiero jugar a él. A ver, ¿cuál trárea? No se puede ganar todo en esta vida. Me conformaré. Vale, jugamos esto. Vamos a robarle por lo menos uno. Robamos al pájaro. Se roba sin evolucionar, evidentemente. Vamos a robarle por lo menos dos. Vamos a robarle por lo menos uno. Vale. Un poco un golem. Bala mágica. Se está quedando sin cartas, que es muy bueno. Vale, pues. A ver, podemos evolucionar el marionetista, pegamos, pegamos, con la marioneta matamos al 4-4, sí, vamos a hacer algo así, evolucionamos marionetista. Aquí pegamos, aquí pegamos, está matando al 4-4, y vamos a robar carta, y el goblin, se la completan, hay que traer al goblin todavía. Lo bueno, el saqueo sin mano, vale, va a robar, pues tenemos que llenar la mesa todo lo que podamos, porque el ballerano de golem, así que, un bichito barato. Vamos a matar esto, vamos a matar esto, esto, y esto. Así. ¿Por qué el ataque ha dado? Porque con el efemera van a aceptar el ataque que le daño a sus golem. Tiene 3 golem, son muchos. Golem guardián, golem guardián, invoca un golem normal. Vale. ¿Qué puedo jugar? Puedo jugar más efemera. Jugamos al caballero. Vamos matando. Y eso lo mato con una marioneta, y para eso las tenemos. Y le presionamos, dos azúcares. Ya sigo robando. Vamos a jugar más guardianes, vale. Vale, vamos a limpiar. Vamos a jugar a este. Que sobrevive. Y usando una marioneta. Vale, bien. Y la otra vamos a guardar. Y el siguiente turno pues jugaremos barda, la muñeca... Uf. 7-7. Que día de vida. Lo puedo matar, ¿no? Damos otra efemera. Vamos a pegarle de 5. ¡Vamos a jugar esta! ¡Vamos a jugar esta! Y presionamos con las mismas muchachas. Se ha quedado sin mano, eso es bueno. Roba. Lo peorcito que podía salir. Vale. Eso no deja de ser... 1-2-2. Que fácil y fácil de matar. Pues vamos a jugar esto primero. Vamos aquí. Quiero mi marioneta. Eh... Sí. Un malo asma. Un malo asma. Y pegamos con todo. Pues tiene que limpiar o lo mato. O me mata él ahora. Vale, pues puede que me mate. Ha tenido un top-back que necesitaba. Lo bueno es que se lo quedan 3. Vale. Pues creo que esto es subido de rango con un mazo del dimensional. Sí, hemos subido de rango. Subimos a rango AA3.